El friki este es el 9 A mi no me gusta Dale esto O la primera No, que a mi me gusta Harry Que no, la primera, hombre Que si, que vale, que no tienes que ir ahí El 10 Y si te sale Bordemort, que Onda El 8 Ya no lo puedes cambiar, onda el otra vez Por si sale Harry No, a mi me gusta ese mucho No, ya no Es que está haciendo una lista como ella quiere El 6 No me está gustando nada Esta El 5, por si sale Harry Juanfriki este es el 4 Yo no soy, no estoy Me ha gustado Harry No, pero es que vamos a ver Mira todos los que han salido Estos frikis a mi no me gustan Los últimos Pues ya está Esa es la lista de la otra